Tras los primeros rumores de crisis, Sara Carbonero e Iker Casillas han decidido mudarse a una exclusiva urbanización privada para tener más intimidad. La pareja continúa acaparando miradas y mientras él sigue con su protagonismo en los partidos, ella disfruta de nuevas oportunidades. Nuevos trabajos, nuevas campañas publicitarias y ahora nueva casa junto a Casillas. En febrero, Sara e Iker tienen doble celebración, San Valentín y su primer aniversario, y con el fin de disfrutar de los días con una mayor intimidad, se mudarán a una lujosa casa en la urbanización madrileña de la finca. Aunque sí tendrán más intimidad de cara a los medios de comunicación, no estarán solos, ya que tendrán como vecinos a Cacá, Cristiano Ronaldo y José Muriño, entre otros famosos que residen en la zona. La relación entre Sara e Iker encandiló a los españoles con su beso en el Mundial de Sudáfrica y sus viajes, sus momentos juntos y separados y sus cariñosos paseos captaron gran parte de la atención durante 2010. Ahora, falta que seguen su amor en 2011 con una boda, porque aunque ya se rumoreara una posible boda el verano pasado, la madre de Sara aclaró que aún era pronto, pero tal vez ahora, con una nueva casa y su relación ya consolidada, haya llegado el momento. En la finca continuarán con su noviazgo, aunque no será la primera vez que vivan juntos, ya que vienen de la casa que el portero del Real Madrid tiene en una urbanización de Boadilla del Monte. Ahora, su nuevo nido de amor tiene más merengue que nunca.